Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Estas hojas producen insulina como cosa de locos, limpia los riñones, arterias y elimina el ácido úrico. Las industrias farmacéuticas no permiten dar a conocer extraordinarios remedios naturales, porque su negocio se derrumbaría. Esta industria maneja una gran cantidad de dinero, por este fin. Nuestro cuerpo es uno de los enigmas más misteriosos que existen pues es increíble el ver como cada órgano tiene una función específica y si a alguno de ellos les sucede algo, todo nuestro cuerpo se va descontrolando. Por fortuna existen los tratamientos médicos que nos ayudan a lidiar con estos problemas de salud, sin embargo hay algunos de ellos que resultan arreglar uno de nuestros padecimientos pero causan otros más. Nuestra naturaleza nos ofrece grandes cantidades de plantas y algunas otras hierbas que podemos emplear para la sanación de algunos dolores o malestares que estemos sufriendo sin embargo es necesario saber cuál de ellos es el más efectivo. El día de hoy nosotros te traemos una información acerca de unas hojas que resultan milagrosas para curar más de una enfermedad y padecimiento. Si quieres saber de qué te hablamos, entonces sigue viendo este vídeo para que te enteres de los detalles. Es importante recordar que absolutamente todos los medicamentos se crean a partir de plantas naturales. Pero antes de que existieran, las personas que enfermaban, encontraban soluciones. En la naturaleza podemos encontrar todo lo que necesitamos para estar sanos. La medicina natural siempre ha existido y no nos ha decepcionado. Hoy queremos hablar sobre una buena planta para combatir la diabetes, limpiar los riñones, las arterias y eliminar el ácido úrico. Producen insulina como cosa loca, limpian riñones y arterias. Beneficios de las hojas cenísperos. Aumenta tu producción de insulina sin estímulos químicos. Procesarás por ende mejor el azúcar y las harinas o carbohidratos. Elimina las toxinas de tu hígado, sangre y en general todo el cuerpo. Elimina urticarias o cualquier consecuencia de la liberación de histamina que es la sustancia responsable de cualquier inflamación. Mejora el funcionamiento de los riñones y elimina por completo el ácido úrico. Baja la presión arterial. Mejora el rendimiento de tu páncreas. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos.